Muy buenas camaradas, ya tienes disponible esta canción como cualquiera del canal en Spotify, por si quieres escucharla en cualquier momento, sea donde sea y cuando sea. También te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita, ya que seguramente te gustará muchísimo el contenido que se viene, y que le des apoyito al canal secundario en el que empezaré a subir otro tipo de contenido barra canciones. Y por aquí te dejo el Instagram o el Twitter, por si te apetece seguirme en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yeah! Se le acercó y unas palabras le dijo, quedarás tan bella como yo, le susurró al oído. Jane llorando bloque, sostenía gasolina, le quitó el tapón y toda se la tiró encima. Encedió una cerilla y como todo era inflamable, sucedió la tragedia que era tan inevitable. Jane se despertó en el hospital toda vendada, se miró a un espejo y estaba en tira quemada. A su izquierda había una caja con una nota de Jane. Siento que mi intento de hacerte más bella fracasara. En su interior había una máscara y una peluca. Se la puso y con sed de venganza fue en su busca. Su lesión es impedir que a más gente haga sufrir. Pues el lema de Jane es, no te vayas a dormir. ¿Qué dice mi gentecilla? ¡Guapo! ¿De verdad pensabais que no iba a hacer los saludos en este vídeo? Vale, se me ha saltado uno, dos vídeos. Pero es normal, ¿vale? Tienes que entenderme que a mí se me puede pasar perfectamente, ¿vale? Hoy no creo que se me vaya a pasar ninguna persona porque me he hecho una lista con los nombres de los saludos así de grande, hermano. O sea, si no te saludo, tampoco te rayas porque en el próximo vídeo seguro que vas a ser saludado también. Pero yo que estoy 100% seguro de que no me voy a dejar a nadie, ¿eh? 100% voy a... ¿Dónde está la carpeta? Aquí está, aquí está. Aquí está la carpetita. La carpetita del diablo. Dios mío, qué grande es esto. Esto es... ¡Woohoo! Bueno, también, gente, deciros que seguramente este vídeo os lo esperaréis y no os lo esperaréis porque me lo han pedido unas cuantas personas. Pero yo creo que la gente lo quería. El vídeo de Jane the Killer en TikTok, ¿verdad? ¿Sí o no? Deja tu like si lo querías, ¿no? Si no, me voy a poner triste. ¿Voy a poner triste? Vamos a comenzar con los saludos. Empezamos con los saludos de Instagram, que ya sabes que si me quieres seguir... Que tienes el Instagram y me sigues y hablamos y te saludo. Un saludito para... ¡Gracias! 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 Y por ahí irían lo que son los saludos de Instagram, que ya sabes que si quieres que te salude y tienes más posibilidades, pues sigue en Instagram, que te lo dejo yo aquí. Y tú me sigues, tío. O en la descripción, también lo tienes en la descripción. Y vamos con los que compartieron el anterior vídeo de YouTube. Gabriel Pérez, de IchigoGT, Esteban Reina, Ornellita Zuniga, Leonel, Yuridia Monserrat, Patricia Pecho, Rafa Foxy, Aranza Velázquez, Piquel Gachatuber, Juliana Conde, Inés Godoy, Delfina, Meli123, Augusto Montans, Gargo47, Jotzimar Lozano, Seido Mix, Lilina Kut, Nacho Navarro y MegaX. Bueno, gente, espero no haberme dejado a nadie. Seguramente, pues ahora habrá más gente que quiera que la salude. Pero ya sabéis, si queréis que os salude en el próximo vídeo, solo tenéis que compartirlo con vuestros amigos. Dejad vuestro like y suscribiros, que es gratis. ¿Habéis visto la introducción? Es solo darle a suscribirse y activar la campanita. Y luego lo compartes con tus amigos, que seguro que les va a gustar también. Por favor, por favor, hazlo, tío, por favor. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. El próximo vídeo espero que sea o Jeff the Killer vs Slenderman o Titsitobi vs X-Virus. Que sé que lo estáis deseando, lo sé, pero este lo he traído de imprevisto. Porque digo, la gente me lo ha pedido un poquito, os lo traigo porque yo soy generoso. Generoso. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Y ya está, que disfrutéis la cuarentena, gente, yo que sé, pasadlo con la familia. No salguéis de casa, quedaros en casa. Quedaros en casa, tú. Me enfado, ¿eh? Que me enfado. Venga, un besito.